Comienza a corear aquí Granma Campeón. Se estremecen los cimientos del Mártires de Barbados. Todo el equipo de pie. Venía por dentro, primera ola. A punto de hacer lo que no había hecho nadie. Sexto y séptimo en su estadio. Dos bolas sin extraño. Digamos que es el sueño ideal. Vean ustedes, están bien de pie. Merecen todo el reconocimiento. Tanto uno como otro. Tres balas. Han peleado hasta el séptimo juego. Y el trayecto de estos equipos hasta aquí fue muy similar. Recuerden que los dos ganaron 4-1 en cuartos y barrieron en semifinales. En tres bolas. Llegó el primero. Tres bolas, un extraño y el conteo. El estadio en pleno a la expectativa. Casi todos de pie. En tres y uno. Le tira a Rowling por tercera. Se puede acabar el campeonato. La tiene a Breu. Aquí viene el disparo. Primera, Granma. Otra vez es el campeón de Cuba. Retienen la corona a los alazanes. Ante su estadio. Remontada histórica por primera vez en la historia del béisbol cubano. Un equipo gana sexto y séptimo ante su público. Hoy no se duerme. Para los alazanes de Granma. Este equipo cada vez que ha llegado a la final. Ha ganado cuatro finales. Cuatro títulos. Y llevan en brazos a Carlos Martí. Que se ha impuesto a un momento difícil en su vida. Porque su señora madre ha estado muy delicada de salud. Y él no ha abandonado a sus alazanes. Felicidades, Granmenses. Otra vez son los campeones de Cuba. Bueno. Una gran final. Soberbia final. Donde hay que... No sé si me escuchan con la música. Porque yo apenas me escucho. Le decía que soberbia final. Hay que aplaudir a los dos equipos. Tanto Matanza como Granma. Pues merecerían esta victoria. Se lo lleva Granma. Porque es un equipo que cuando aprendió. A ganar este tipo de juego. Es realmente el mejor de Cuba. Parte del público. Se tira aquí. Héroes. Hay unos cuantos. En el juego hay que hablar de Leandro. Estamos escuchando la voz de Camilo. Que tiene ahí cerca Avilés. Y para producir las entrevistas acostumbradas. Con parte de los protagonistas. Decía. Gracias. Gracias. Gracias.